Fui tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer, fiel compañero de tu ayer Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tus sonrisas, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa y que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu sed Es difícil olvidar, comprender Que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano Quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar Dejarlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volver la vista atrás Me iré despacio en la mañana y con la vida destrozada Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa y que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu sed Es difícil olvidar, comprender Es difícil olvidar, comprender Que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano Mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé